Cambia el juego Juega hacia la banda Suscríbete Vamos a ir al partido con Estados Unidos Quinta jornada Si ganamos nos clasificamos Si no, pues no la tenemos que jugar con Brasil Que también se la va a jugar Así mejor, ¿no? En el partido de ida fue mucho mejor Uruguay Pero empatamos a cero con ese supermeola Vale, pues yo creo que lo tenemos Pues vamos allá Entonces, nada, hay que ganar Y así le hacemos también un poco a Brasil Que Brasil queremos que pase Aunque en la última jornada Brasil se la jugará Como nosotros Dos empates en la primera jornada Victoria 2-1 Hoy la situación no podría ser más sencilla para explicar El que quiera acceder a la siguiente fase Tiene que ganar O todo o nada Son tres puntos los que hacen falta Y no conseguirlo supone volverse para casa La tensión No podía ser más palpable Los pobres aficionados Están comiendo las uñas Pero para los que vemos esto desde la barrera Es un espectáculo que nadie debería perderse Una imagen para quedarse embelezado Sin duda Uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo Menudo ambiente tenemos hoy en el estadio Estos partidos son los que determinan la suerte del equipo en el futuro Se trata de un partido crucial Es increíble que los aficionados hayan sacado tiempo Para venir aquí a apoyar al equipo de su corazón En un momento de necesidad Llegar tan lejos en este torneo No solo es importante en cuanto a los beneficios financieros También en cuanto a prestigio, por supuesto El tirón que tienen los equipos Juega un papel inmenso en el fútbol moderno Y eso independientemente del equipo que seas Acaba de comenzar el partido Acaba de comenzar el partido ¡Qué buen balón adelante! Hace lo posible por alejar el peligro ¡Balón arriba! Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Reina ¡La juega en largo! No ha podido meter ese balón entre la defensa Hizo bien en ver el pase Una lástima que la ejecución fuera tan mala Es que no midió bien la distancia A ver qué se saca de la manga ¡Sí señor! ¡Qué bien salió al corte! Es capaz de provocar el pánico auténtico En el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición Es como si detuviera el tiempo Y hiciera lo que le da la gana con la pelota La ha dirigido de maravilla Consigue sacar ese balón Abre el juego a las bandas Busca la forma de pasar Desde ahí debe intentar centrar Y concede tiro libre Advertencia verbal Para la próxima cuidadín Recoba Se coloca junto al balón Va a buscar el envío al área Veremos si alguien remata ese balón Le pega duro ¡Y marca! Bueno, primero Este tipo de balones son siempre difíciles para el pelota No está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el gol que deja la defensa No le da tiempo a reaccionar Podría haberse colocado mejor Pues sí, pero no lo ha hecho Ya lleva dos goles en esta competición No le da tiempo a la parte No le da tiempo a la parte ¡Se ponen por delante! Demuestran tener más ambición, ¿eh? Sin duda buscan clasificarse como sea. Hoy solo les vale la victoria. Veremos si la presión no juega en su contra. ¡Gran juego de toque! ¡Menudo portento físico está hecho! ¡Pase atrás! ¡Viene a subir el ritmo! ¡Su rival bien les puede agrar! ¡Prepara el disparo! ¡Una muy buena parada! ¡Cómo lo ha blocado, en serio! Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. ¡Reina! ¡Cambia el juego! ¡Juega hacia la banda! ¡La banda arriba! ¡Retrasa la pelota! ¡Se quedó sin espacios! ¡Sí! ¡Eso es falta! ¡Sí! ¡Ramis! Reina Balón para arriba Busca una buena jugada Está dominando el partido de forma clara Pese a llevar un solo gol de ventaja Yo creo que en este momento En este momento lo más importante Remaja Gran intervención del Guardaneza Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí Pero se equivocaba La bombea fuera de peligro Se fue por banda Serasaque Avanza por el centro Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión La juega hacia la derecha La controla Y tiene espacio Dentro del área La manda lejos Y no se complica Baldo Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más abierto La verdad Es que ha sido una primera parte Muy reñida Este equipo ha marcado el ritmo del partido Sus jugadores se han entendido muy bien Vuelven bien el balón Los pases llegan a su destino Y a nadie Y a nadie le asusta disparar además 1 a 0 Un solo gol de diferencia entre ambos equipos Y ya hemos empezado Espero que se vea un partido mucho más abierto Ya que se juega mucho ¡No! ¡Crueba el disparo! ¡No! ¡Qué gran disparo! Ramis Y consigue recuperarla Busca una buena jugada Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Baldo Parece que sale de esa Cambia el juego a un compañero desmarcado Balón en largo Recuperan la pelota Reina Una lección de juego combinativo Tan solo un tanto de diferencia en el marcador Pierde el duelo físico Tiene un buen juego de piernas Pero esta vez No le ha servido de mucho Vuelven a recuperar la pelota Balón templado De saque de puerta El partido se va a reanudar tras el cambio Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Balón arriba No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta ¡Dispara! ¡No habría sido espectacular si no hubiese conseguido! Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencia Solo ha faltado una mejor finalización Domínguez Recova Aparece para alejar el peligro Recova, que ya ha dado un pase de gol hoy ¡Es gran intento! Interviene y para El meito es el guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Consigue salir Y sigue avanzando Golpea el estético hacia la frontal Ha interceptado el pase Para no tener que insistir en ese tipo de jugada, justo Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre Eso es Quiere jugarla rápido hacia adelante Quería intentar una acción individual Y ha estado a un paso de consejo Ha entrado a destiempo Y le pitan falta Y le acaba de sacar Tarjeta amarilla La falta de disciplina se empieza a notar en el terreno de juego ¡Alguien tiene que ponerse firme! Ahí lo vemos tomando su posición en el campo Estando percibido, era un cambio esperable Menudo avance se ha marcado con la pelota Y ahora, ¿qué? La recibe Recibe el valor A ver qué inventa ahora Ahora hay una cosa clara, la defensa está mucho mejor organizada ya Falta, pues sí, sí, el árbitro la ha pitado Va a tener tiempo de pensar en esto en la ducha Parece que tenemos que ver Tenemos un nuevo cambio Bueno, entra al campo uno de esos jugadores Excesivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Si yo fuera el delantero Es que me pondría de los nervios Es que no llega un solo balón arriba La calidad de los pases tiene que mejorar mucho Busca una buena jugada Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante Decide mandarla hacia adelante Posición legal Puede buscar el disparo La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo Espero que esto les sirva para concentrarse más Ahí van los cambios que estábamos esperando Bueno, segundo cambio La primera sustitución ha dado sus frutos Y ahora busca una segunda El colegiado pitó el saque de banda Y una nueva sustitución poco después de la anterior El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora piernas descansadas Me parece que la defensa se ha quedado dormida La verdad Ha sido una pizia tremenda Y lo saben, ojo Efectivamente Es falta Creo que le habrá pasado por la cabeza para la misma entrada como esta a estas alturas del partido Es que no lo entiendo Un profesional tiene que saber controlar estos impulsos Quedan solo unos instantes No hay tiempo para mucho más Prefiere jugar en largo La manda arriba Lo hizo de lujo para acabar con el peligro Ya no queda nada Si quieren hacer algo ya están tardando Manda un pase en largo Ramis Harper Los han pillado desprevenidos Pita el árbitro Termina el partido De emoción en el campo y en la grada En todas partes hay lágrimas de felicidad La alegría de la clasificación La primera parte si pero Colomín Hasta la próxima ha ganado Argentina también Bueno si le puedo dar presión No puedo dar presión No puedo dar presión No puedo dar presión No puedo dar presión Uff 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 Gracias por ver el video.